Enfermeras, Tania, los cuido, yo los amo, me encienden, no es a mí, pues les hablo, me oso mí. Oye, qué deli se ve este Caxi snack, deleite gourmet. Este año la Convención Anual de Neolaxantes estará llena de nuestros nuevos adoptantes y neonatos. ¡Quiero lucirme! Es importantísimo que aprendan a comer bien para evacuar exitosamente. ¡Ay! ¡Ya están listos los K-Pops! Voy a ir a ver cómo van. ¿Qué es esto? ¡Huele horrible! ¡Se devoraron todos los Caxi snacks! Creo que con la explosión de rogas se desinflaron. ¡Y se hicieron chirri microminúsculos! ¿De quién fue idea comerse todos los Kaki snacks? Tenemos que arreglar esto. ¡Ay! ¡Qué paz que ya está limpio! No, no, no. Les haré un apretón en la panza para que saquen todo. Y les haré un lavado de tripa porque siento que están muy taponeados. ¡Listo! Ya están relucientes y con la tripa bien limpia. ¡Uy! ¡Yo creo que tienen hambre! Les enseñaré cómo deben comer sin pasarse. Colocamos la boquilla al empaque del Kaki snack. Este es el único alimento para su flora intestinal. Tienen nutrientes para que tengan una evacuación correcta. Ahora, muy importante, para que tengan una buena digestión y no omiten todo, debemos ponerle el chupón. ¡Listo! Es hora de evacuar. Así que sobemos la pancita y le damos una ayudadita con un apretón. ¡Wow! ¡Miren! ¡Qué sorpresón! Es un premio con una excelente consistencia. ¡Enfermera! ¡Hola! Traigo más insumos para los neocanapés con mucha fibra. ¡Buenísimo! ¡Oye! ¿Quiénes son estos neonatos? Se llaman microcaquitos. Te cuento en lo que me ayudas con este tribollito. Pues mira, se le ocurrió comerse todos los neosnacks y les generó una mega hiper durísima colitis y taponeo máximo. Popolet y flatoño decidieron apretar y aguantar hasta el más mínimo gas. ¡Ay, no me digas! Y fue tanto que cuando liberaron el neogás quedaron chirrimicrominúsculos. ¡Exacto! Ahora es súper mega importantísimo alimentarlos bien para que sigan evacuando exitosamente. La buena noticia es que ahora tenemos más información que llevar a la Convención Anual de Neolaxantes. ¿No crees? Yo encantada de compartir todo lo que sé de estas ternuras en la Convención y en mis redes sociales. Así que sigan atentos para conocer más de los cuidados de estos pimpollos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!